Como maestra le gustaba mucho aproximarse a los problemas de la forma, del espacio bidimensional, del color, de todo, a través de unos bodegones que ella organizaba en la tarima clásica para la modelo. Entonces ella siempre llegaba a clase con canastas hechas de suncho, las canastas típicas de la plaza de mercado donde traen gallinas y todo, pero repletas de trapos, de flores de plástico, de santicos, de casitas, pues había objetos como de diversas procedencias. Y ella organizaba de una manera, pues digamos, aleatoria diría yo, unas especies de bodegones sobre todo ese espacio de la tarima y este era como su ejemplo para que nosotros pudiéramos tener la libertad de aproximarnos a cualquiera de estas relaciones que quedaban planteadas allí. Porque normalmente, pues una clase de pintura tradicional, el profesor ponía un bodegón del cual uno no se podía salir. En el caso de Ethel, como era una serie de objetos que conformaban un gran bodegón, pues eso le daba la oportunidad a cada uno de nosotros de aproximarse a la pintura que íbamos a construir de una manera diferente, porque cada uno tenía la opción de elegir entre todos estos objetos qué relaciones iba a crear, qué formas iba a retomar. Entonces, pues ahí eso ya marcaba como una diferencia, digamos, que parece pues como muy elemental, pero realmente era permitirle, pero no es tan elemental, pues la veo yo con el tiempo, porque era permitirle a cada uno su mirada personal sobre el asunto. Bueno, tampoco era una persona que le gustara, pues, ¿cómo decirlo? No era un docente exigente en el sentido de pintar bien, sino en el sentido de que lo que uno estuviera haciendo saliera de adentro. Bueno, pues, como que hubiera un compromiso interior con lo que se está viendo, cómo esa mirada es la que finalmente mueve la mano, por donde sale la pincelada, por donde sale la forma. Entonces, recuerdo la anécdota que cuento incluso en ese libro, de alguna vez que le pregunté, pues, como alumna, la requerí para que me ayudara a continuar una pintura en la que yo me sentía que estaba perdida. Entonces, le dije, profe, profe, ¿qué hago? ¿Cómo sigo? Y me dijo, Marta, que tu cuadro respire. Y me alzó las manos. Entonces, eso fue, en el momento fue difícil de comprender, pues, cómo hacer que una pintura respire. Pero con el tiempo fui entendiendo que se trataba de imprimirle un acento personal a ese trabajo, de ponerle el corazón, mejor dicho. También recuerdo otra anécdota de un compañero, creo que esto era justo de las primeras clases. Entonces, no falta siempre en la academia, pues, la persona que ya llega con conocimientos. Entonces, este era un joven que dibujaba muy bien, muy bien en el sentido, pues, que era un dibujo muy como mimético con la realidad. Un dibujo con muy poca aproximación gestual, pero sí muy, muy acotado como a la forma. Y cuando Eter lo vio, le dijo, tu dibujo mentiroso. Y a este muchacho, pues, le costó también como comprender, así como cuando me dijo a mí que tu cuadro respire, pues, entender que era un dibujo mentiroso. Que finalmente, pues, se estaba refiriendo a un dibujo que estaba construido más desde como se cree que son las cosas y no como las cosas se ven o se sienten personalmente. ¡Gracias! ¡Gracias!